Y con algo de reggae al estilo de allá Yo, 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 yo Hoy solo vivimos en engaños los tipos políticos Durante los mismos 30 años Los valores el día de hoy se están perdiendo Y aún así nosotros seguimos incluyendo Policías y vigilantes según observando Y se hacen cómplices de lo que se está robando Contaminación en el planeta Ni al gobierno ni a nosotros Esto nos interesa Seguimos ahora siempre en lo mismo Mandemos a la mierda al capitalismo Criticones hoy solo por vestimenta Sin poder decir lo que piensas La realidad es algo dolorosa Y nos hacen creer que todo es color de rosa Engaño tras engaño y solo por rapear Nos dicen marihuanos Apariencias a las que le llaman malas Y es que carnalas apariencias y engañan Eso es cierto y lo hacen bien Dignidad derrota siempre por el gobierno Realidad que vivimos solo en el infierno El presente, el pasado y el futuro Políticos metiéndote falsedades por tu puto culo Ideologías diferentes Haciéndolos cada día más evidentes Impersidentes, impersidentes somos nosotros siempre México, ciudad de la vanguardia Fraude electoral y se les llama democracia Haciéndonos cada día más Y mierda, más evidentes lograremos ser mejores Y al gobierno podremos llamarlos perdedores Nos manipulan y siempre nos atacan con tus armas Pero no van a poder con el poder de mis palabras La realidad es cruda y dura Parece todo una madura No sé cómo esta mierda Puede suceder Naciones con tantos poderes Y otras sin comer Segan Campañas políticas Que realmente son patéticas Gente se ha enriquecido por la corrupción Influencia de papilón A la naturaleza Se han dado destrucción Y se atreven a decir Que es una evolución No tienen vergüenza Gente en extrema pobreza Por hacerte despertar el luchado El ayudarnos unos a otros Donde ha quedado La gente me pide Me expreso la verdad Yo te digo Dices que no estoy En mis cinco sentidos La realidad No la quieren afrontar Me persiguen Solo por fumar Se supone que la vida Es para disfrutar Y el gobierno no te la deja de complicar Te lleva la vida Solo trabajar La vida se te abuso Un problema Yo quiero liberarme No el sistema Fumo que Alba se libera Más y no me desespera Pero como mira La liberación Sigo buscando Piensa y dime Después de ese tema Que has pensado Realidad ¿Qué? ¿Tenés récord? Yo, banda Yo Bueno, eso fue